¿Le gusta ver unos excelentes accesorios de moda? Se viene la propuesta de Adelina Bijou. Las últimas tendencias en accesorios de moda están en Adelina Bijou, que anticipa el verano con estas creaciones en tonalidad coral y que incluyen carteras grandes de manijas dobles y cadenas doradas, además de aros, originales collares con aplicaciones, brazaletes, anillos y pashminas de tul con flores muy primaverales. Si busca elegancia, a no dudar porque el color negro es siempre infalible y si lo combina con tonos plateados, la fórmula es perfecta, sobre todo para la noche. Las gargantillas ostentan diseños importantes en texturas de piedras y strass, las carteras vienen con tachas y cadenas, hay un derroche de pasamanería y todos los accesorios se destacan y son protagonistas. Las tendencias sport con toques étnicos son de la partida en esta colección de Adelina, haciendo un despliegue de colorido excepcional, combinando las más variadas texturas que toman forma en cada una de las originales creaciones y que usted las visualiza en estas imágenes. Pero si hay un color que es tendencia esta temporada, ese es el fucsia, la tonalidad shocking del verano, que luce indudablemente con la piel bronceada, pashminas, bandoleras, aros, cintos y pulseras, en esta presentación exclusiva para Simplemente Corrientes. Nos ponemos en la presentación exclusiva para Simplemente Corrientes.